Continúa el plan de vacunación contra el coronavirus. Ya se pueden agendar todos los uruguayos de 50 a 70 años de edad cumplidos a la fecha. Todos deberán hacerlo con su cédula y fecha de nacimiento, en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono 0800-1919, o en la app Coronavirus UI. ¡Gracias!